Dolencias como el Alzheimer, la demencia y otros trastornos cognitivos son uno de los principales problemas de salud de las personas mayores por el impacto que tienen en el propio enfermo en sus cuidadores y en sus familiares. Las personas que sufren estas enfermedades ven muy mermada su calidad de vida, ya que en muchas ocasiones no pueden salir de casa sin acompañamiento, lo que limita mucho su autonomía al existir el riesgo de que se desorienten y se pierdan. Esto le ocurrió al marido de Clotilde que recurrió a Cruz Roja pidiendo apoyo. Lo solicitamos porque se perdió tres veces, se extravió y la última vez fueron cuatro horas. Desde la vez que él se perdió, la última vez que estuvo cuatro horas, luego estuvo un año y pico pegadito a mí, nunca jamás volvió a salir solo, nunca, nunca, nunca. Fue horrible. Cruz Roja, en colaboración con la Fundación Texas, formada por la Fundación Vodafone y la propia Cruz Roja, dispone de Lope, un servicio de localización de personas que permite conocer la ubicación y los movimientos de quienes llevan el dispositivo. Lope tiene un doble objetivo. El primero y principal sería mejorar la calidad de vida y tranquilidad de los usuarios y como segundo objetivo sería dar tranquilidad a los familiares o cuidadores. El servicio utiliza un terminal móvil que incorpora un módem GPRS y un receptor GPS. Son las personas cuidadoras las que deben poner y quitar el dispositivo a la persona usuaria y mantener cargada siempre la batería. El dispositivo consta de un terminal móvil, un cargador, un cinturón con un cierre y una llave de seguridad y una funda. Es importante ponerlo a cargar todos los días para que el terminal no se apague. El dispositivo envía cada tres minutos información sobre la ubicación de la persona usuaria. Sus familiares y cuidadores tienen varias vías para conocer esta información, a través del servicio de atención telefónica, el de atención web o mediante alertas. Lope puede ser personalizado para cada caso. El servicio configura el área en el que vive la persona usuaria estableciendo zonas seguras y de riesgo. Si se acerca a una zona de riesgo se activa una alarma en el centro de coordinación de Cruz Roja y se avisa a los familiares inmediatamente. Este centro funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Yo lo tengo todo calculado. Cuando él sale, sé a los minutos que tarda en volver. Y no volvía. Y yo miraba, porque yo lo tengo puesto en el móvil y en la table. Dije, ya está, se ha perdido, está por el campo. Y llamé a Cruz Roja. Madre mía, increíble, de verdad, Cruz Roja. Cada cinco minutos me llamaba la chica y me dijo, ¿dónde está José María? Si está en pleno campo. Ella me dijo, ¿le va a ir a buscar tu hijo? Lope permite que los usuarios puedan recobrar una cierta libertad de movimientos, con la seguridad de que en todo momento van a estar vigilados por personas profesionales de Cruz Roja. Además, es una fuente de tranquilidad para sus familiares y cuidadores. Para mí es muy importante, porque yo respiro. Cuando él se va, respiro, porque sé que le estoy viendo. Más de 1.300 personas son usuarios de Lope, que es atendido por más de 250 miembros del voluntariado y técnicos de Cruz Roja. Gracias a este servicio han visto potenciada su autonomía personal y pueden permanecer en su entorno habitual de manera segura.